El titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó en una primera instancia que sí se llevaría a cabo el concierto sinfónico que se tenía agendado para este viernes 10 de septiembre, en la Cineteca Alameda. Esto pese a las restricciones del semáforo naranja de riesgo COVID que prohíben este tipo de eventos. Sin embargo, aclaró que tanto la Secretaría de Salud como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tenían la posibilidad de cancelarlos si no se generaban las condiciones de salubridad necesarias, situación que finalmente así sucedió. Estuvimos hablando con el Secretario de Cultura. Es un concierto que se planeó desde que San Luis Potosí estaba en semáforo verde y que de alguna manera comentaba el secretario que se ha venido posponiendo. Se tuvo una reunión con la Secretaría de Salud, con el doctor Miguel Utzó, quien conjuntamente con la Secretaría de Cultura aplicarán todos y cada uno de los protocolos necesarios para que el evento no se considere como un evento de masas, de aglomeración. Cabe mencionar que según sus declaraciones, se vendieron boletos a un total de 400 personas que se reunirían en las instalaciones de la Cineteca Alameda, un escenario de espacio cerrado que podría promover la propagación del virus. El funcionario negó que se esté emitiendo un mensaje contradictorio a la población al promocionar un concierto de este tipo, cuando en reiteradas ocasiones han manifestado reprobación hacia otros establecimientos que elaboran sin respetar las restricciones sanitarias. Desde su perspectiva, el funcionario aseguró que este tipo de eventos no se deberían de realizar. Yo estoy, mi punto de vista es que el evento no debe llevarse a cabo, ese es mi punto de vista. Quien debe determinarlo en este caso es la Secretaría de Salud y COEPRIS y establecerán en el transcurso del día con la Secretaría de Cultura, si las condiciones no son favorables para que se lleve a cabo este evento. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.